Bueno, 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 acá estamos otra vez ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estaba jugando un poquitito con mis manos porque dicen que haciendo este ejercicio no dicen, yo lo sé, haciendo este ejercicio parece que el cerebro, las dos partes del cerebro porque tenemos dos partes del cerebro unidas con un tronco funcionan equilibradamente y eso es lo que tenemos que lograr un equilibrio interno para poder estar mejor con nuestro entorno ¿Vos te has fijado que todo el mundo se enqueja? se queja, hoy estoy lleno de furcios, me vas a perdonar se queja de que el entorno no le viene bien que en el trabajo la gente con la cual está tampoco le viene bien que es como que lo atacan, que no les gusta pero yo pienso y sé, lo sé que cuando uno quiere que cambie el entorno el primero que tiene que cambiar es uno uno es el primero que tiene que cambiar es muy fuerte esto que te estoy diciendo porque cuesta muchísimo a mi me cuesta mucho pero lo logro a veces yo tengo consultas, soy químico cosmetólogo y viene gente que a veces me atrae muchísimo y otra gente que tiene una personalidad muy absorbente o no muy agradable entonces yo cambio cambio mi forma de sentir mi forma de pensar cambio actitudes mentales y esa persona se transforma en algo muy agradable para mi de modo que cuando vos quieras que cambie tu entorno en el trabajo y lo mismo pasa en el amor en el trabajo cambia vos primero no esperes que cambien los demás cuando vos sentís amor dalo porque cuando vas a dar amor vas a recibir amor no esperes recibir amor primero dalo cuando lo das lo vas a recibir es todo al revés aparentemente pero es así yo lo sé y lo sé muy profundamente porque lo practico si yo te dijera esto y no lo hiciera y no lo consiguiera sería un cínico y lo que menos quiero ser en la vida es un cínico porque el cínico pierde su propia libertad bueno nada más perdóname los furios pero la ciudad está muy alterada últimamente y eso trata de llegarme a mí por eso yo estoy cambiando sentir paz para poder transmitir paz cuando querés que cambie tu entorno primero cambia vos y va a ser como un milagro los milagros existen pero tenemos que hacerlos nosotros los seres humanos en conjunción con Dios que nos está ayudando te veo pronto espero tener unos furios hasta la próxima caramba chao gracias 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 Gracias.